¡Suscríbete al canal! 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 la fichu, sanahan, sanahan lo fetichu, ilmiahhan lo baro. Dufo luba, wa anti ilaha ygashha, aglegi ishu. Frac iyaowen, sikumidu iya. Waxa dhilsa, naik dhuqunad hilsa, waxa dhilsa, niin dhuqunad hilsa, waxa dhilsa maik axaql badbada dhilsa, waxa dhilsa, niinhala badbada dhilsa, waxa dhilsa mida sqadah edahaba, waxa laiwma ala biecki sqaara, frac iya maga baiya dhilsa, waxa dhilsa mida قمтировar la caca en cuarta en cuarta un rejaje y un puro un puro un puro y un puro y hay una En son han sabido tengo que ser mi que se puse en contra del estado y ya enseñó que ya llegó a la persona que vivía que vivía que vivía que vivía que vivía pero la vida que vivía que vivía que vivía lo más que se utilicen de esa mesa y el Taa-d'emocío y los extranjeron él dijo que era una desgrame yo he estudiado su gente él dijo que era el plural, era el Restorado que era el Distoborado y se volvió de entrar No, 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 el Trouba, no, 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 no. ¿coo tantos lugares de otro país Néstor? Es decir que había sido más grande de la ciudad ¿Puedo hacer lo que le hiciera? ¿Puedo hacer que no dijese? Mira la ciudad de Néstor, ¿cubes? ¿Es topics de tarjeta? Mira, hay una obra del 7 van de nuevo Hemos disadvantageos. Nosotros ya pueden ser y que la gente le contó Más de la ciudad de Néstor y 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 nos ayudan a la gente que nos ayudan, y nos ayudan a participar de esta salud y nos ayudan a ir a la Iglesia hasta aquí, y ya está. No sé de la hoja, huirma rinque, a la niña todo, hua gassinque, a la gala, octopare y a la nama. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!